Queridos coge el originario, al fin ya llegó la hora de que esta patria bendita tenga una gobernadora. Yo prometo lo que cumplo, y lo que cumplo prometo, y cuando meto la pata, es porque la pata meto. La mujer siempre fue esclava, la mujer siempre fue esclava de la casa y el trabajo. Yo grito arriba a la parda, los pantalones pa' abajo, oíte negro, los pantalones pa' abajo. No quiero ser arcardesa, mira Jesús, no quiero ser arcardesa, ni tampoco senadora. Quiero decir pa' Fortaleza, y ser la gobernadora, oíte bien, y ser la gobernadora. Voten por yo, voten por yo, charita gobernadora y la cosa de mejora. Voten por yo, voten por yo, charita gobernadora y la cosa de mejora. Prometo bajar los precios, oíte bien, prometo bajar los precios. De la luz, agua y comida, y el que quiera gasolina, eso va por cuenta mía. No moite, eso va por cuenta mía. Pidan todo lo que quieran, pidan todo lo que quieran, los de arriba y los de abajo. Que si yo no lo consigo, nos vamos para el trabajo. Así es, nos vamos para el trabajo. Voten por yo, voten por yo, charita gobernadora y la cosa de mejora. Voten por yo, voten por yo, charita gobernadora y la cosa de mejora. Si tienen algún problema, me llaman a cualquier hora, porque ese será mi lema. Si salgo gobernadora, si salgo gobernadora. Y si mi partido gana, y si mi partido gana, todos tendremos millones. Por eso subo la farda, y bajo los pantalones. Ay, negra, y bajo los pantalones. Voten por yo, voten por yo, charita gobernadora y la cosa de mejora. Voten por yo, voten por yo, charita gobernadora y la cosa de mejora. Voten por yo, pues, voten por yo. Charita gobernadora y la cosa de mejora. Voten por yo, voten por yo. Charita gobernadora y la cosa de mejora. Voten por yo, bendito, si eso no es nada. Gracias.